En un operativo inopinado, 10 locales que funcionaban sin contar con sus respectivas licencias de funcionamiento fueron clausurados por la Municipalidad Provincial de Trujillo y la urbanización Monserrate. También se conoció que sus instalaciones eléctricas estaban deterioradas y los alimentos eran preparados sin contar con las medidas de salubridad establecidas. Tenemos reiteradas quejas de los vecinos de la zona. Estamos clausurando 10 locales por diferentes motivos, unos porque les falta licencia, otros por razones de salubridad, otros porque ya han tenido, todos han sido advertidos en su oportunidad pero lamentablemente no se cumple con las normas. Fue la alcaldesa de la ciudad Gloria Montenegro quien dirigió este cierre por 30 días. Se informó que los negocios contaban con permisos para funcionar como restaurantes pero eran usados como cantinas. De continuar con esta actitud los locales Pesón, Delfín, Morris y Cataluña podrían ser cerrados definitivamente. Les ha dado oportunidad, sin embargo se vuelve a hacer la siguiente inspección y parece que no quieren entrar en reglas. ¿Cómo serán cerrados definitivamente? Claro, de acuerdo a ley, aquellos que no cumplen y en estos 30 días no se ponen en orden, definitivamente se cierran. La autoridad provincial dispuso que un grupo de agentes de Serenazgo resguarden la zona para evitar que los propietarios de los negocios reabran sus puertas sin haber cumplido con levantar las observaciones hechas por los funcionarios municipales. Gracias. 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 Gracias.